Depende pa que, depende pa que, hay a la jod y hay a la jod, depende pa que. A raíz de la cuestión que discutimos ayer, al final de la clase, que estuvo muy bueno, les quise traer los dos libros del Rav Adelstein, un poquito con fuentes, para ampliar el tema. Dice, el Rav Adelstein, todo lo que voy a decir es de esta clase, es de este Rav, Rav Gershon Adelstein, que es hoy en día, el jaján más reconocido del mundo, es Rosesh Shivat Ponovich, nada más y nada menos. En Benéverat. Ponovich es de las, la yeshiva del Rav Shach, de Rav Kahneman, de Rav Dessler, de Rav Yehezhon Levinstein, siempre se llamaba así. Nada más. Es de Europa si se llamaba, pero usted al mundo. Exactamente. Esos son Mir, Mir en Shanghái, ahí estaba otros jajánim, Rav Yehezhon Levinstein también estuvo ahí, pero luego se fue para allá. Exactamente, de Rav Kahneman. Pero bueno, voy a ir a lo importante, pongan mucha atención en esta clase, el tema es sensible, delicado, muy importante. Dice el rey Shalomó, Y así cuando sea viejo, no se apartará de él. Dice el Rav, tienes que educar a cada niño según su propia naturaleza, porque cada uno es diferente. No puede haber un molde. Uno dice, yo educo así. Es la receta. A todos mis hijos igual, lo mismo a todos parejo. Estás cometiendo el primer error de la educación. No puedes hacer parejo, porque no todos son iguales. Si tú le pides a un niño o a un joven que haga cosas o lleve a cabo acciones que van en contra de su propia naturaleza, no tendrá éxito en ellas. No te puedes pelear con la realidad del individuo. Si va a ir en contra de lo que él es, no lo va a lograr. Pero hay que ser muy inteligentes para conocer la naturaleza de cada uno de tus hijos. Uno cree que porque son hijos de uno, ya los conoce a la perfección. No es así, no es tan sencillo. Hay que poner mucha atención para poderlos conocer 100% bien. Si un niño hace algo malo, se porta mal. Un joven está haciendo algo incorrecto. Dijo el mismo rey Shalomó, el que no le da un palazo con la vara a su hijo, es una señal de que lo odia. ¿No? Pasuk famoso de Shalomó. Dice el rabá del Shtein, esto no significa que tu manera de educar tiene que ser esa. Normalmente va a salir contraproducente la dureza y la rigidez. No vas a obtener lo que quieres. Encontramos la Gemara famosa, y en esta Gemara él se basa para muchas de las cosas que va a decir. Dice el Talmud, aquella persona que golpea a su hijo mayor, viola la Torah. ¿Qué viola? No va a pegar a la derecha. Lifnea Iber, Loti Tenmichol. Delante de un ciego, no le puedes poner un tropiezo. Tú al golpear a tu hijo mayor, le estás causando una reacción negativa que él va a tener contra ti. ¿Solo el mayor? Ahora voy. ¿De quién es la culpa? El papá golpeó a su hijo, que ya es grande. Y el hijo reacciona mal. ¿De quién es la culpa? ¿Del papá? La culpa es del padre. Golpes de palabras. Ah, muy buena. Ahora voy. Dice el Raab, de aquí tienes que aprender que también debes de ocuparte de tu hijo chiquito a explicarle las cosas. Que entienda qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Si actúas simplemente con rigidez, envases un toilet. No tiene ninguna ganancia. Si tú golpeas a tu hijo chiquito, no entiendes ni por qué le estás pegando. Ni qué quieres con eso. Estás actuando mal. ¿Entendieron o no? Sí. Voy a continuar un poquito más. A veces golpeamos con palabras. Palabras que humillan. El joven se siente humillado, se siente agredido. ¿Y qué va a pasar? El jajá no es profeta. Pero con toda la experiencia del mundo que tiene, dice, lo que vas a ganar es que va a ser exactamente al revés de lo que tú quieres que haga. Tú háblale mal, ¿qué vas a ganar? Se va a hacer peor. Ahora le va a hacer agrede. Hay que saber, dice él, un pitgam en yiddish. Una frase en yiddish. Yo no leo yiddish. Pero se los voy a decir en español. Un golpe sana. Una palabra no sana. La palabra permanece. De un golpe puedes sanar. Cicatriza, se quita. El cuerpo hace lo suyo. Una palabra negativa que le digas a tu hijo. Una palabra fuera de lugar. Se va a quedar ahí para siempre. Hay niños muy sensibles. Jóvenes muy sensibles. Que aunque no le digas palabras humillantes. Él siente que no estás contento con él. El hijo siente que no es suficiente para ti. Mis papás no están orgullosos de lo que yo soy. No le dijiste nada. No lo golpeaste. Pero no se siente valorado. Pierde toda la motivación. Acabaste con él. Y cargador, el fundamento más grande en lo que es la educación. Darle al niño y al joven un sentimiento de valor. Lo valoras como persona. Valoras su intelecto. Valoras su forma de ser. Hazlo y vas a ver cómo te responde. Corre hacia el éxito como un caballo. No hay que presionar y pedirle algo que está fuera de su alcance. El gaón de Vilna dice. Hay que educar a los hijos con tranquilidad. Con calma. Darles un sentimiento de paz. La casa tiene que ser un refugio. Un lugar seguro. Un lugar cálido. Un lugar en el que les gusta estar ahí. Hasta ahí nos puso el reto difícil. Por ahora, ¿no? Pero viene mucho más intenso. Muchos de los jóvenes que se descarrilan hoy en día tienen padres extraordinarios. Acuérdense que él está hablando también en un sector ortodoxo del máximo nivel y dice. Muchos jóvenes se descarrilan hoy en el que se descarrilan hoy en día son hijos de gran jajamín. Grandes jajamín. De las mejores familias, las mejores casas. ¿Por qué se van? ¿Por qué se descarrilaron? Porque no. Porque no los trataron como deberían. Les exigieron emoción. No los trataron como deberían. Es muy, muy peligrosa. Y entra aquí lo que yo les mencionaba ayer. Antes, le decías a un hijo, ¿sabes qué? Ya, no te quiero ver. Vete de la casa. Vete de aquí. No quiero que estés acá. ¿Qué pasaba? Hace muchos años. No había a dónde ir. Regresaban. Hoy en día, tú los vetas, se van de tu vida. No regresan. ¿Y quién es el culpable? El padre es el culpable. Dice el jazdonish. Dice el jazdonish. En su libro, Emuná Ubitajón. Cuando uno reprocha a un alumno con palabras denigrantes o gritos o enojo, que sepa que está revolviendo el mal con el bien. El bien, aparentemente, es el reproche, ¿no? El reproche es necesario, es una guía. Pero a la hora que lo haces con enojo, con palabras fuera de lugar, estás revolviendo el mal con el bien. ¿Qué aprenden tus hijos cuando les gritas, cuando les dices palabras humillantes? ¿Qué aprenden? A gritar y a humillar. Aprenden que se vale. Se vale. Mira, mi papá lo hace. Y por más que les digas palabras correctas, el contenido ya no sirve de nada. Porque tu ejemplo vale más que todas las palabras del mundo. Aunque le digas todas las de Grashot, las pláticas de ética y moral del planeta, les digas que el enojo es malo, ¿cómo se lo dijiste? ¡Enojado! Ya no ganaste absolutamente nada. Cuenta una anécdota con el rab Eliáu Eliezer Dessler. Me contó el rab Dessler que en una ocasión, cuando él tenía seis años, ¿saben quién es el rab Dessler, saben? El autor del Mixtam Eliáu, en busca de la verdad, en español. Me contó el rab Dessler, cuando él tenía seis años, hizo algo que no debía haber hecho. Su papá se quedó callado en el momento, no le dijo, ¡ah! Hasta después de un tiempo, lo regañó y lo castigó. Después de un tiempo, yo los reto a ustedes, ¿cuánto aguantan antes de dar el grito? ¿Cuánto aguantan? Los reto a que aguanten tres minutos. Yo los reto. ¿Segundos? No aguantamos nada. El papá de el rab Dessler lo hizo para no regañar con enojo. Hay papás que obligan a sus hijos a hacer cosas, ¿bien o mal? Muy bien, ¿qué tipo de cosas? Le Machal, dice el rab, te pongo un ejemplo. Obligan al niño a rezar. ¿Cuál es la consecuencia? No le va a gustar. El niño odia rezar. Lo obligas a ir al Betacneset, ¿qué pasa? ¡Odia ir al Betacneset! Si no lo obligas, no va a ir nunca, tampoco. ¿Qué sí debes de hacer? Lo que quieras va a jugar. ¿Qué sí debes de hacer? Tienes que convencerlo. Porque te da que vas contento. Con el ejemplo y con palabras motivadoras bonitas. Escucha Beto, ¿qué dice el Rambam? Maimonides, me voy a Rambam. Lo cita el rab. Cuando un joven es chiquito, lo vas a empezar a educar en el camino correcto. Él no tiene la madurez de comprender lo que es mejor para él. ¿Por qué obligamos? Porque es lo mejor para él. Pero él no entiende que es lo mejor para él. Dice el Rambam, tu niño que no entiende, escucha esto, tu niño que no entiende, es un niño normal. Una vez como papá, ¿qué piensa? El niño me salió rebelde. No pela. Me salió... Ey, es un niño normal. El niño normal, es niño. El niño normal todavía no tiene la madurez de comprender qué es lo mejor para él. No lo vas a lograr. ¿Tú quieres que él entienda lo que tú entiendes? Que tenga tu capacidad intelectual o tu experiencia. Premios, se vale. Dulces, se vale. Palabras bonitas, se vale. Cuando crece un poquito más... Oye, todo esto es en la época, hace 800 años. Le dices, te voy a comprar unos zapatos bonitos. Te voy a comprar una ropa bonita. Eso. Crece un poquito más, te voy a dar una moneda. Dos monedas. Crece un poquito más, ahora sí. Quieres ser un gran jajam. Órale, vente a estudiar. Siempre según su capacidad. Familias de tzadikim mefursamim. ¿Saben qué significa? Famosos tzadikim. Familias de famosos justos, correctos. Que los niños se les fueron del camino. Muchas veces culpa de los padres que no saben educar. ¿Por qué? Cuando lo ven que no estudia o que no reza, lo obligan. Y el niño se hace todavía peor. Me contaron. Me contó una persona que se dedica a educar jóvenes. Que platicó con ellos. Los jóvenes dijeron que odian a sus padres. Barmiron. Odian a sus padres. ¿Pero por qué? Porque no los entienden. Mi papá no me entiende. Me hace hacer cosas que a mí no me gusta. Hoy, que estaba viendo este tema para planteárselos, volví a ver la plática que yo les platicaba ayer de Rabádelstein. Donde lo entrevistan y le preguntan sobre la hija que quería comprarse ropa que no era adecuada según la alajá. ¿Le dabas dinero o no le dabas dinero? Y Rabádelstein decía, ¿cómo se viste? Le dijeron, ¿no? No se viste de acorde a la ley. Entonces, ¿qué quieres como papá? ¿Quieres pelearte con la realidad? No le compres la ropa que ella se quiere comprar. ¿Qué va a pasar? No va a encontrar de otra forma. Va a encontrar la manera. No quiere lo que tú quieres. Entonces, ¿estás peleando con la realidad? Entonces, hay que conformar con todo. Espérate. Espérate tantito. Y le sé una pregunta extraordinaria. Que esta yo ayer no se las conté. Pero está buenísima. Un joven de familia religiosa ortodoxa. Del negro más negro. Más para que me entiendan a lo que estoy hablando. Negro oscuro. Nido de pájaro. Negro oscuro. Nido de pájaro. Está caminando viernes en la noche con su papá. Y el joven saca un cigarro. Viernes en la noche. Y lo prende. ¿Qué debes de hacer como papá? Caminando el viernes en la noche con su papá. Shabbat. El papá sabe que... El papá sabe que... El hijo no cumple como él, pero el descaro aparentemente del hijo está cruzando una línea muy delicada. ¿Qué debe hacer el papá? ¿Qué debe hacer el papá? Si le va a dar una cachetada y le va a decir... Está faltando mal. ¿Y si no le da la cachetada y nada más lo regaña? Si nada más lo regaña... Puede ser que también... Él tampoco le va a buscar. Dice el Raab... No le digas una sola letra. Nada. No le digas una sola letra. Dice... ¿Por qué? Le preguntaron por qué. Dice el Jajam... ¿Tú crees que él no sabe? Claro. ¿Qué le vas a informar? Me estás faltando respeto. ¿No sabe? Sí, sí sabe. ¿Qué le vas a decir? ¿Es Shabbat? ¿No sabe? Sí, sí sabe. ¿Qué le vas a decir? ¿Que fumar en Shabbat no se puede? ¿No sabe? Sí sabe. Entonces, ¿qué vas a hacer? Si le dice algo, lo vas a alejar más. Lo vas a alejar más. Es lo que dice Raabá este. Lo vas a alejar más. Como él ya sabe esas tres cosas, Rafa, lo que está haciendo el muchacho es molestar al papá. ¡Exacto! Pero... ¿Qué va a pasar si el papá se engancha y toma el reto? No, en esa situación todavía no hay. ¿Qué va a pasar? Como dijiste al principio, le tienes que hacer saber de una buena forma. Pero ya lo sabe. Pero ya lo sabe. Y no va a centrar en el baile. ¡Ya lo sabe! No vas a ganar nada. No vas a ganar nada. No, no es el camino. ¿Qué sí vas a hacer? O sea, ¿qué sí vas a hacer? Ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver. Mande. ¿Sabes qué? Haz lo que quieras, no frente a mí. Le hicieron esa pregunta. Le dijeron, ¿qué pasa con un papá que le dice a su hijo o a su hija? Vístete como quieras afuera. Pero en mi casa, respeta. Le hicieron exactamente esa pregunta. Le hicieron exactamente esa pregunta. Aquí enfrente mío, compórtate con mis reglas. Afuera, haz lo que quieras. Dijo el rabo de ninguna manera. Hazbe shalom. Lo vas a alejar. Ya no va a querer estar en tu casa. Ya no va a querer estar en tu casa. Porque en tu casa no lo dejas ser. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a preferir estar todas las horas del día y la mayor parte de la noche afuera. Porque en tu casa no lo dejas ser. Pero si va a estar adentro así, a mí me molesta. Tú tienes un problema. Tienes que trabajarlo. Tienes que trabajarlo. Tienes que trabajarlo. Tienes que trabajarlo. Tú ahorita tienes un reto. Tienes un reto. Si viene una persona que no respeta, se sienta junto a ti y no tiene gorra. ¿Lo regañas? No. ¿Le dirías, en mi casa te pones gorra? Escucha, escucha esta pregunta. En tu casa viene un yehuí a comer. No se pone gorra. Le dirías, aquí te pones gorra, te dicen no uso. No, te dicen no uso. Tú lo invitaste. Te dicen no uso. Pero no se cumple tu expectativa. No uso, perdón, yo no uso gorra. Lo manejarías, ¿verdad? Lo manejarías. Te mordería la lengua. Ahí voy, ahí voy. ¿Cómo sí resuelves? ¿Cómo sí resuelves? Si Hasbe Shalom sucedió que el hijo se está yendo a un camino negativo debido a malos compañeros, debido a lo que ustedes quieran y manden. Aquí pone el ejemplo del acceso que nos da la tecnología a cosas negativas, que también es un reto de hoy en día a ETSA, ¿cuál es la estrategia? Acercarlo y darle buenos sentimientos. Él sabe que tú como papá no estás contento con su desempeño, ya lo sabe. Pero si le llamas la atención, es todavía peor porque no se siente comprendido. Siente que lo odias. Si mi papá no me quiere, ya qué tengo que hacer acá, ya no pertenezco a esta sociedad, a esta zona o a esta casa. Se da en todas las ramificaciones. La experiencia ha demostrado que para acercar a alguien hay que tratarlo bonito y tratarlo bien. Si los demás niños te preguntan, papá, mamá, ¿qué onda? ¿Por qué a él le permiten hacer cosas? Que a mí no. ¿Qué hacemos? Hay que juntarlos a todos y explicarles que está pasando por un momento difícil y es su manera de apoyarlo, todos por igual. Escuchen este caso del Hazdonish. Extraordinario. Un muchacho se fue del camino que le habían trazado sus padres, dejó la religión, dejó Shabbat, pero tenía contacto con sus papás. En una ocasión, ya el hijo crece, le dice al papá, ¿me compras un auto? ¿Me compras un coche? El papá tiene dinero, le puede comprar el coche. Pero lo que no quiere el papá que es, que lo use en Shabbat, le fue a preguntar al Hazdonish. Había Abraham Yeshayá Karelitz, jajam muy grande de la generación pasada. Le dijo, le doy el coche y le pongo condición que no maneje en Shabbat. O no le doy el coche, o le doy el coche sin condición alguna. Así le preguntaron al Hazdonish. ¿No lo amenace? Porque lo va a hacer... Pero ahorita lo estás diciendo porque estás aquí. Súper difícil. Súper difícil. Se lo va a comprar el papá. Sí, se lo va a comprar el papá. El papá lo va a comprar. El papá va a sacar el amor. Entonces... Está muy fácil la carta. No, no, no está fácil. Yo no se hizo nada de fácil en ningún momento Espérate tantito Espérate, eso es ponerle una piedra Hacerle que se revele más Es ponerle una piedra Escucha lo que contestó el jazdonis Dale el coche Sin condición alguna Regresó el hombre Le dijo a su esposa Me dijo el jazdonis Que le compre el coche sin condición Le dijo, no te creo No le entendiste al jajam Así le contestó No te creo, no le entendiste al jajam Le vamos a comprar el coche Pero le vamos a poner condición Que no manejen Shabbat Le compraron el coche Le pusieron condición que no manejen Shabbat Y se fue peor Exactamente Entonces todo tiene que tener un objetivo ¿Qué quiere lograr? A ETSA ¿Cuál es la estrategia? Linhogg y Mobeyedidut Tratarlo con cariño Le carebo todo Acercarlo Y entonces tienes probabilidades De que regrese al camino correcto ¿Entendieron o no lo entendieron? No hay que confundir Vamos a poner las cosas en claro Vamos a poner las cosas en claro Esto no significa Que a todos los niños Le tienes que dar lo que quiera Todo el tiempo No Tú Eso Tú vas a formar Indicando Reprochando cuando sea necesario Vas a formar Pero cuando ya está En una etapa de rebeldía Ya está el problema aquí Tienes que ser muy cuidadoso No desde chico Le vas a decir Todo Sí, 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 sí Tú edúcate solo Eso no se puede La Torah habla Del hijo de David Amélez Adoniyahu ¿Han escuchado de Adoniyahu? Que los hijos famosos Del rey David ¿Quiénes son? Shalom Shalom Amnon Este es otro Adoniyahu ¿Qué dice la Torah Sobre Adoniyahu? David Nunca le llamó la atención Muy bien ¿Qué pasó después? Quiso ser el rey Quiso usurpar Y al final Terminó asesinado Eso no Por eso les aclaro No es que nunca Le vas a llamar la atención Pero cuando ya tienes el problema Tienes que ser Muy, muy cuidadoso Si le vas bien No El hijo sabe Que tú estás en contra De lo que está haciendo Ya lo sabe Pero no lo vas a alejar más Tienes ¿Tú ahorita qué quieres lograr? Recuperarlo Recuperar Para recuperar Tienes que acercar No hay otra opción Cuando alguien Claro Él ve tu ejemplo Él ve tu ejemplo Por eso él sabe Que lo que está haciendo No está correcto Porque no hace lo que tú haces No Porque tal vez tú lo formaste De una forma De la que le enseñaste Esto es correcto Esto no es correcto Pero ahora Ahora está en un lapso Donde está rebelde Está confundido Está confundido Porque sabe que no lo haría Porque sabe que no lo haría su papá Exactamente Exacto Entonces si él siente Que su papá lo entiende Lo valora Lo quiere A pesar de A pesar de Hay esperanza De que regrese Si no, no Si no, no Ya lo sabe No Chaval Que vea que está bonito Eso ¿Qué harías con un extraño? Es la cosa ¿Qué harías con un extraño? ¿Lo tratarías bien? ¿Lo acercarías? ¿O lo tratarías mal Y lo reprocharías Y lo alejarías? ¿Qué harías con el extraño? Si yo te digo Hay un joven Hay un joven Que viene de Italia Está en México No respeta nada Quiere ir a tu casa en Shabbat Pero no se lava las manos Para el pan No dice Berajot ¿Lo invitarías? Claro que sí Y dirías al revés Lo voy a tratar bien Y bonito Para que Las religiosas Saben Ah claro Si tú vas a ir a enseñar Está bien Pero yo a lo que voy Yo a lo que voy Es que a veces Tendríamos paciencia Tendría A ellos si le tendríamos paciencia No le diríamos nada Lo respetaríamos Lo cuando son nuestros Lo quieres matar ¿Por qué? Porque tú te sientes fracasado Y descargas tu frustración Y tu dolor Sientes que Es tu error Tu fracaso Entonces Te duele hasta el alma Piensa Si sería otra persona Que harías con él Sí, claro Claro Seguro Por eso Se los quise traer Es delicado Lo aclaré al principio Le preguntan Al RAV Un grupo de educadores Profesionales Hicieron una entrevista Con él Le hacen una pregunta De repente Nos topamos Con familias Que tienen Un hijo Que actúa Diferente A todos los demás Los papás Los papás tienen miedo No saben cómo actuar No saben si van a malinfluenciar No saben qué hacer ¿Qué hay que hacer? Dice el RAV Ahora la misión Familiar De los papás Y los hermanos Del joven La misión Familiar Que depende De todos Es acercarlo Y fortalecerlo Esa es la misión Es una misión Familiar Todos Hacia el mismo Objetivo Todos tienen que cooperar Es lo que tienen que hablar con él Tienen que darle fuerza Tienen que darle apoyo Sí Claro Pero son las más temerosas ¿Qué va a pasar con los hermanos? Va a malinfluenciar La manzana podrida Ya sabe todos los ejemplos ¿No? ¿Qué haría si fuera un extraño? Les explicarías a los demás ¿No? ¿Por qué no puede uno hacer lo mismo En su caso? Los demás también lo sienten Más Que si fuera un extraño Claro Porque es el que vive al ladito O el abismo de cámara Claro Es el que le dejan hacer cosas Sí Sí Y hay que explicarle el motivo Hay que explicar el motivo Si alguien en la familia Tuviera problemas de diabetes ¿Tendría otras reglas de alimentación? Sí ¿Y qué les explicas a los demás? Pero los demás tienen sus reglas de alimentación ¿Qué les explicas a los demás? Su situación es distinta Tiene otras reglas Tu situación es distinta Tienes otras reglas Hay que involucrar a todos En ese trabajo familiar Yo entiendo perfectamente Cuando el comportamiento del muchacho Lo afecta directamente a él Y molesta a la familia Pero cuando el comportamiento del muchacho O sus actitudes Ya influyen en la familia Ya es muy diferente Por eso hay que involucrar a todos No, no O sea, por ejemplo Se tiene una nueva Goy Y la va a tener a la casa No, ayer aclaré ese tema Vas a continuar Interesándote en él Para darle chance a regresar Que haya a dónde regresar A dónde regresas Si no hay nada ya Porque antes El mundo no les ofrecía nada No los arropaba Tú los rechazabas Tú los rechazabas Se sentían tan mal Que tal vez con ese sentimiento Iban a regresar Hoy en día tú rechazalos Y hay ahora 100 millones de personas Que le van a decir Vente pa' acá Y no dije apoya No dije incentiva y motiva ¿No? Aclaré Al individuo No al acto El acto es rechazable ¿Cómo dice la Gemara? Hay un pasuk Enseñó Beruria La esposa de Rabi Meir Que se acaben los pecados de la tierra No los pecadores No puedes odiar al individuo Tienes que odiar El pecado No odiar al individuo La acción es negativa No la fomento No la apoyo Pero a ti como persona Cuando hay obligación de reprochar Cuando hay esperanza de cambiar Si voy a provocar exactamente lo contrario No gané nada Dice en el libro Tomer de Borá ¿Saben quién es el autor del libro Tomer de Borá? Rabi Moshe Cordovero De los libros de la Kabbalah Más importantes Hay personas Que no son correctas No son buenas Y Hashem se apiada Sobre todos Dice Ramoshe Cordovero Hashem se apiada Sobre todos Porque al final de cuentas Tienes el mérito De Abraham, Isaac y Jacob Eres hijo de Abraham, Isaac y Jacob ¿Tú respetarías a un hijo de Abraham? ¿Respetarías a un hijo de Isaac? ¿Respetarías al hijo de Jacob? Todos somos hijos de Abraham, Isaac y Jacob Dice Rabi Hezke Levinstein Tenemos que vivir de una manera completamente diferente A la que hemos vivido hasta ahora ¿Resit? ¿Cuál es el primer paso? Le agdim ahabata beriot Anteponer, poner en primer lugar El amor a la gente Ya después de amar a la gente Si es que esa gente Hace algo malo Te apiadas de él Lo quieres corregir Porque lo quieres Porque te interesa Pero ya no hay odio de por medio No hay rechazo No está en ti No está en ti Está obvio que no quieres También está obvio que no te está haciendo caso Entonces ¿Qué quieres? Pelearte con la pared Ahora entendiste Ahora entendiste No la puedes poner Porque no funciona Si todo fuera tan sencillo Como tú dices Nadie haría nada malo El papá diría A, B, C, D Y todos los hijos harían A, B, C, D Pero ¿Cuál es la realidad de la vida? Que tú dices A, B, C, D Y de repente el hijo viene con H, I, J, K, L Entonces No está funcionando lo que tú quieres Ya le dijiste No funcionó Ya lo sabe No funcionó Ahora ¿Qué hago? Jack Pero hay cosas que en esta casa La regla es así Más lo que tú Y Rabah del Stein Dice el Jafetz Jaim ¿Se quiere ir a otra casa? No se va a ir a otra casa Porque no lo quieres perder Y en tu casa No está funcionando No todos los hijos dicen Sí, ok, papá Hago todo lo que tú quieras Vamos a ver la práctica Y sí, ok Y conozco muchos casos Ok, ahí vas Ahí la llevas Ahí la llevas O sea Y hay probabilidades De que al final regrese Dice el Jafetz Jaim Claro 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 En su libro Abad Gesed No es absoluta Tu responsabilidad como papá Es darle cariño Amor Soporte Apoyo Y enseñanzas Esa es tu responsabilidad ¿Hasta qué nada? Siempre Toda la vida Toda la vida Obviamente el inicio Es más importante Toda la vida Toda la vida Dice el Jafetz Jaim En su libro Abad Gesed Si ves a un malvado Absolutamente malvado Hay prohibición de odiarlo Porque en esta generación Nadie sabe reprochar Si lo hubieras educado Si lo hubieras educado diferente O mejor Tal vez no estuviera haciendo Lo que está haciendo Tal vez es culpa tuya Desde el inicio Ahorita ya no te gustó El resultado Pero en su momento Tal vez le transmitiste mal El contenido Lo forzabas Tal vez tus expectativas Sean mayores Lo presionabas Lo obligabas Y odio muchas cosas Que hoy para ti Representan un problema Hoy en día No sabemos reprochar Entonces ¿De qué te quejas De que no te escuchan Si no lo sabes transmitir? ¿Entendimos o no? Muy importante Gracias Gracias Gracias